¿Llegaste a Buenos Aires o estás planeando tu viaje a Buenos Aires, pero te preocupa un poco el tema de la inseguridad? Aquí una lista de cosas que tienes que evitar. Evita caminar con tu celular en mano mientras ves el mapa, lees direcciones, etc. Esto es casi una invitación para los motocorros. Si vas a grabar algo o tomar una foto, no saques tu celular a lo loco sin primero revisar tus alrededores. Mejor, primero revisa lo que vas a fotografiar, luego revisa tus alrededores y listo. Las últimas cifras de celulares robados fueron 10.000 al día. Sí, 10.000 al día. Ahora, algo que veo mucha gente hacer y que deberías evitar es dejar tu celular sobre la mesa mientras comes. Ahora, fuera del celular debes evitar ciertos lugares. Estos son obvios, pero aquí van. Ves a muchas personas en situación de calle. Camina rápido y evita sacar tu celular. Calles en construcción donde hay solo uno o dos puntos de acceso. Aquí es un fácil cuello de botella. Evítalo. Calles con falta de iluminación, igual que en tu ciudad. Evítala. Si alguien te pide la hora, es la hora, chabón. Aquí tienes dos opciones. Una, actúa como que no escuchaste o entendiste y sigue caminando. Si traes un reloj, especialmente uno no muy caro, regálales la hora o revisa tu celular viendo solo lo suficiente para ver la hora y nada más. No dejes que vean tu celular. Muchas veces quieren ver qué celular traes y si vale la pena el robo directo. Traes iPhone, evítalo 100%. Con todo esto en mente, disfruta de tu tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es muy segura, pero cuidado con tu celular.